Música ¿Cómo te sientes? En el cielo y con diamantes. Fue en la calurosa comida del pueblo cubano. Fue emocionante. Sí, en la vida. Mírame a mí. Demasiado cubana para vivir en Nidioquina. Demasiado Nidioquina para vivir en La Habana. Joder, te la trompetica. Uno tiene que trabajar mañana, desgraciado. Música 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 Música